Invocadores, te invito a conocer el mouse Gladius 4000T de Primus, un mouse con luces RGB y el mejor rendimiento para sacar lo mejor de tu juego. No sé, todos los detalles en el link en la descripción de este video. ¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes bienvenidos muchachos a un nuevo día. Ya sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Lazo Boys, amigos míos, cuando tenemos acción, cuando tenemos bardo, cuando tenemos a Teddy muriendo a manos del poderosísimo Life. Cayó nomás Teddy, se finí, se murió, se mamó y la primera sangre de esta serie, muchachos, al mejor de 5, al Best of 5, en la gran semifinal de la LCK, fue para el equipo de Genji. Chihuan, ahora pasamos a los 29, una partida buenísima, 29 minutos de partida, va a ser Kuz quien pudo asegurar el varón para el equipo de Chihuan, pero la batalla de equipos me parece que la va a encontrar Genji, amigos míos, doble asesinato para ellos. Una partida, como pueden apreciar, que fue muy difícil verla a las 5 de la mañana, fue una latina, fue fucking crazy. Partida lenta, como patada de Tortuga, como patada de Astronauta, como Carrera Caracol, como Carrera Babosa, amigo mío, y atención porque está en problemas. ¿Quién es el poderosísimo Kana? ¿Quién recibe el castigo? Tormento y perdición. Un golpe más, ahí debería terminar el trabajo, y el equipo de Genji, lento pero seguro, consolida una ventaja, acompañado además del potente dragón de las montañas que podría darles la posibilidad de llevarse esta partida. La Faker, como pudieron ver, hizo bastante daño en esa última batalla de equipos. Mismo caso Ruler, el cual está rodeado por un pil espectacular. Tiene todo para sobrevivir esa Jinx Faga, la definitiva, la gente de Genji, pierden un recurso importante. Puede ser este, muchachos. El momento de Chihuahua, el momento del equipo de las alitas para salir a buscar alguna jugada definitoria. Está Teddy, 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 Teddy. Uy, menos mal que hay pasaje oscuro, venía la sentencia de muerte. El dragón de los ancianos, el dragón de los ancestros, que es un mero espectador. Está observando, como caen los jugadores, está observando. ¿Quién va a poder llevarse esta bonificación? Kana tiene que correr por su vida. Las cosas están muy complicadas. Uy, el cohete requete contra requete mortal, que va a mandar a dos jugadores para la casa. No consigue las kills. El equipo de Genji, que asegura la mejora, van a arlentizar a Kana. Vienen los tepes. Genji tiene la oportunidad de llevarse la partida. Corre Kana por su vida. Sabe que si se muere, esto está finiquitado. Onda de choque al aire. Destellos que se intercambia. 0-4 el marcador Genji. Debería ser capaz de asegurar la mejora del varón. Y con esto, amigos míos, predisponerse para llevarse el primer mapa de esta serie. Tienen absolutamente todo. Acá observé la repetición. Bueno, pero bueno, no hay repetición porque agarraron mal parado a Faker. Faker de Playmaker. Mal posicionado. Cae Faker. Me parece que esto se termina acá. Es un 5 versus 4. Son 4 jugadores los que defienden por parte de G1. Son 5 los que atacan por parte de Genji. Viene la onda de choque. No conecta al dios de la forja tampoco. Fallan absolutamente todo. Pero de todas formas pueden llevarse el juego. Teddy va a morir. Se lo va a llevar sin mayores complicaciones. Rascal. Kuz que busca el milagro. Kuz que cae. Aparece Faker con cara de pocos amigos. No sirve de nada. Es un exterminio. Es una masacre. Es una victoria para el equipo de Genji. Que mete casi un perfect game. Si no fuera por las 4 torres que votó Chihuan. Era un perfect game muchachos. Terrorífico. Lo que estamos observando. Ahora Chihuan plantea una composición de equipos totalmente distinta. La clásica composición de Asetio. De pokeo. Póngale el nombre que quieran. Pero póngale también la iniciación de la... Se ha enganchado alguien por ahí. En la calle superior. Kuz en problemas. Está bajo la torre. ¿Se podrán llevar a Rascal? Esa es la pregunta. Y se lo van a llevar nomás. Tanquea muy bien la torreta Kuz. Finalmente el equipo de Chihuan consigue la primera sangre en esta serie. Arranca todo muy distinto. Aunque la ventaja, amigos míos, de los dragones. Es para el equipo de Gen.G. El ex equipo de Samsung Galaxy KSB. Mítico histórico equipo de Estillo por parte de Kana. Corre por su vida. Corre que te agarra a mi compadre. Lo van a levantar. Vienen con todo. Un par de golpes más. Termina en el trabajo. Ahí está el asesinato. Sin mayores complicaciones. Para Kuz. 1-1 al marcador. 20 minutos de partida. Y esto puede terminar acá. Están problemas. Pero no tantos. Pero la pelea continúa. Pero la acción no se detiene, muchachos. Se van a llevar sin mayores complicaciones a Keria. En una jugada un tanto accidentada. Por parte del equipo de Chihuan. Consiguen morir. Consiguen que Gen.G. Se lleve y aumente la ventaja. Y atención porque van por más. Teddy quiere sangre. No sé si le va a alcanzar. Life que resiste. Viene un TP. ¿Quién va a aparecer? Apareció el Coco. Apareció Rascal. Venía con toda la iniciación. Muy bueno. El dispersor por parte de BDD. Se van a lanzar bajo la torreta. Se llevan a Kuz. Es el 1x1. Faker complicado. Se vuelve de oro. Me parece que va a morir. Es solo cuestión de tiempo. Se lo tragan. Se lo bascan. Lo escupen. Lo salvó Keria. El dispersor a los débiles. La lanza. En la Kuz. Que venía por parte de Ruler. Que está mitigando muchachos. Las fuerzas por parte del equipo de Chiwan. Se ve muy bien. Gen.G. Se ve muy sólido. El equipo de Genghes. Y la lanza. Por parte de Kuz. Que pega bastante. Pero no guanchotea. Y el dispersor a los débiles. Que sí. Venía con todo. Tiene que correr por su vida. No sirve de nada. Termina cayendo en el intercambio. 5-2 el marcador. El jugador de Chiwan. Que vuelve a caer. En una serie. Que no pinta para nada bien. Chiwan está. Siendo sobrepasado. Por el nivel que está mostrando Gen.G. En esta serie. El varón podría ser el objetivo. Lo van a asegurarse. Mayores complicaciones. Gen.G. Y con esto. En 29 minutos de partida. Van a tomar el control absoluto del juego. Engancharon a Teddy. Enganchan a la botlane. Kana intenta defenderlos. No sé si va a ser posible. Bididi se dio la vuelta completa. Bididi se encontró. Un carabelito llamado Teddy. Se lo llevó el otro. También se lo llevaron. Sin problemas. Cayó Keria. Y el equipo de Chiwan. Que se ahoga contra su base. Se ahoga contra su nexo. Y tendrán que depender. De algún milagro. Viene la iniciación. Con fakers complicados. Cae a manos de la definitiva. Me parece. Por parte de Klay. Esto debería ser GG. Cayó otro jugador. Más por parte del equipo de Chiwan. Me parece que fue Keria. Está Teddy intentando defender. Las barras de vida. Están bajas por parte del equipo de Gen.G. Pero no sé si lo suficiente. Venía con todo el daño. El poder desatado. Por parte de esa cinta. Termina asegurando. El asesinato. Y van por más. Y van por la partida. Y van por la victoria. Y van por la gloria. Se van a llevar. Me parece a Kana. Lo van a exterminar. Bajo la fuente. Va a defenderse el equipo de Chiwan. Pero la segunda partida. También va a ser para Gen.G. Y esto amigos míos. Tiene colores. Tiene tintes. Dramáticos. Porque Gen.G. Podría replicar. Lo que ya alguna vez hizo. En una final contra Chiwan. Y propinarle un 3 a 0. Y a tu casa. Estás Kuz. Eso sí. En el tercer mapa. Intentando evitar esto. El mano a mano. Que lo va a ganar. Esperemos que esto sea un mejor augurio. Para un faker. Que repite selección. Para un faker. Que va nuevamente. Por esa Zoe. Y el intercambio. En el parte inferior del mapa. Corre Ruler. Por su vida. Lo van a buscar. Alive. Se van a poder defender. Los jugadores de Gen.G. Aún aquí viene Kuz. O viene el Coco. Va con todo. El torretazo. Viene en el dive. No sé si se lo llevan. Kuz que se salva. Va a ser el 1x1. Finalmente. En un sumergimiento. En un sumergimiento. Lo que no sabía. Lo que no sabía. Que era toda una trampa. Espectacular. Lo de BDD. Haciéndole el outplay. De su vida. Al pobre Faker. No sé para quién fue este Heraldo. Pero viene la pelea. El equipo de Chiguan. Busca el milagro. Van a exterminar a Teddy. Qué potente está esa Syndra. Qué potente está BDD. Amigo mío. BDD que quiere vestirse de héroe. Vamos a ver qué va a pasar acá. Van a terminar desenganchando ambos equipos. Y discúlpenme un poco la garganta. Y el castilleto a la semi. El equipo de All Nights vs Infinity. Ya hablaremos de eso. Pero me complica un poco. Ahí está la Syndra. Otro asesinato más para BDD. Se lo lleva. Sin mayores complicaciones. Complicaciones a Faker. Kuz que va a correr por su vida. Kuz que debería morir. Kuz que va a ser exterminado. Kuz que es asesinado. 5-2 el marcador a favor de Genji. Chiguan que no encuentra la oportunidad ni la brecha. Ahora el equipo de Genji está intentando asegurar la mejora del varón. Veremos si lo van a poder llevar. Viene con toda la pelea. Es bueno esto para Chiguan. Veremos si las alcanza. Veremos si pueden llevarse al asesinato. El primero en caer va a ser Teddy. Uy Dios mío. Va a ser un exterminio. Va a ser una masacre. Kuz que quedan solitarios juntos con Faker. Son dos contra cuatro. Podrán defender el TP por parte de BDD. Porque sabe que esto se puede acabar acá. Sabe que esto puede terminar acá. 3-8 el marcador Genji. Que consigue otra batalla de equipos. Y me parece amigos míos. Que el equipo de Chiguan comienza a despedirse de esta temporada. Esta temporada extraña. Que tuvo a dos equipos. Que dejó finalmente a uno jugando como titular. Que parecía que le alcanzaba. Pero que el equipo de Genji le está dando un golpe de realidad. Y está dejando a Chiguan eliminado. De manera categórica de los playoffs de la LCK. Pero todavía hay chances. Y todavía Chiguan busca la gloria. Busca el momento. Busca la oportunidad. Faker burbucador milona que no conecta. Faker en una partida un tanto cuestionable. El equipo de Chiguan va a seguir intentando asegurar esa mejora del varón. Se aferra en ese objetivo. No podrán conseguir. Finalmente Kana consigue un pokeo medio decente. Kiria está por el flanco. Faker que no ha metido ninguna estrella. Se acaba de morir. Clay. Es el momento para Chiguan. Consigue la mejora. Veremos si pueden ganar la batalla de equipos. Van con todo. Llevan a BDD. Es el momento de Chiguan. Consigue los asesinatos. Consigue las kills. Y se viene un TP. Jugada extraña. Atención. Va a haber pelea. Amigos míos. Engancharon a Kiria. Está Kana. Contra quién? Contra el pobre Clay por el costado. Faker que va a morir nuevamente. A manos de BDD. La iniciación de Kiria que es buena. Pero no hay daño. No hay nadie que pegue. Ahora se busca en el todo por el nada. Pero va a terminar cayendo. Amigos míos. Asesinato doble para Ruler. Kana que estuvo en una quermés. Estuvo intentando llevarse a BDD. El equipo de Chiguan. Que va a intentar defender. Está Kana. Intentando defender el empuje. Esto se va a acabar acá. Cuando parecía que Chiguan lo podía dar vuelta. El equipo de Genji. Va a cestar la estocada final. Va a cestar el golpe definitivo. Vienen a defender. Con uñas, garras y dientes. Pero amigos míos. Genji avanza a la gran final. Esperará. No. Ya tiene rival. Ya va a ser Dan Wankia. Y Chiguan eliminado. Va a perderse. Lo que queda de Split. Y no estará en el MSI. Muy bien invocadores. Espero que este video les haya gustado. Si eso se ve. Dejen sus suculentos, suces, truques, likes. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye. ¿Qué?